A propósito, la denuncia de Latina que hizo sobre esta fábrica de papeletas en la SUTRAN sigue trayendo repercusiones. Esta vez habló María Jara, la ex superintendenta. Ella ha negado haber dado la orden de realizar esta práctica y ha dicho también que va a colaborar con las investigaciones. Esta es la respuesta de María Jara, ex superintendente de la SUTRAN, ante la escandalosa denuncia de Latina sobre la creación de una fábrica de papeletas. Rechazar la acusación falsa de que hubo una fábrica de papeletas fantasmas contra la informalidad. Lo que ha quedado evidenciado es que un grupo de malos inspectores hicieron una práctica absolutamente ilegal. Asegura que nunca tuvo conocimiento de esta mala práctica de algunos inspectores durante su gestión el año 2015. Estos malos inspectores, si alguien les dijo algo incorrecto, debieron denunciarlo inmediatamente. Cuestionada sobre el abismal incremento de imposición de papeletas en el 2015 y 2016, dijo... En el 2014, le reitero, solamente miraban los temas de los formales. Cuando el peor problema que enfrenta el transporte es la informalidad. Nosotros dejamos la decisión explícita como política de la institución desde el primer momento fue golpear informalidad. Por supuesto, es legítimo. Son actas que estuvieron bien puestas. Las que están mal, que son las vinculadas a estos señores, están en investigación. Jara dice que la denuncia responde a una venganza de sus ex trabajadores. ¿Qué tendrían que haberlo hecho si no había ningún beneficio? Porque están deslegitimando a las autoridades, no porque tuvieran ni remuneración aparejada, ni porque el presupuesto de la SUTRAN se incrementara por el número de papeletas que coloca. La ex superintendente dijo que colaborará con las investigaciones.